y qué pasa chavales eso lo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo suscribiros si todavía no lo estáis darle a like activar la campanita todas estas cositas para que podamos seguir creciendo vale chavales y traer contenido bueno bueno diréis hombre salotunin hoy estamos un poco lejitos verdad que ha pasado necesitábamos más espacio porque estábamos esperando que nos trajera una cosita y nos ha llegado un paquetito es bastante grande o sea que tengo que hacer un poquito de sitio vamos a ver qué tal se ve esta será la cajita vale esta será nuestra cajita de hoy y veremos a ver qué contiene como podéis ver es bastante grande aunque supongo que ya dentro no habrá tanta no será tan grande pero bueno vamos a ver qué es lo que tenemos hoy en esta cajita para eso un cúter y vamos a pegarle un par de cortecitos con cuidado por si acaso nunca se sabe vamos a ver qué tenemos por aquí chavales yo ya lo veo mirad que tenemos por aquí mirad que tenemos por aquí mayorett porche vamos a ver lo que hay en el interior de la cajita viene esto por aquí y quitaremos esta caja grande que ya nos molesta vale pues este sería el coche citó o cochazo como queráis llamarlo grande grande es un rato vamos a ver si lo ponemos aquí qué tal vamos a dejar un poquito de espacio vale luego ya emplearemos si acaso para poder ver qué es lo que tenemos aquí hoy hoy quería probar esta marca mayorett no tengo ninguno vale no tengo ninguno de mayorett así es que hoy va a ser el primer mayorett que tengo este sería de la escala 164 vale y este la escala creo que no lo pone pero como podéis ver es grandecito vale este este post es grandecito porque porque en su interior podemos guardar diferentes coches creo que cabían nueve no estoy seguro los contaremos a ver cuántos caben los cochecitos que caberían dentro de este porche vale esta es la caja que presenta mayorett este se supone que es un de estos tipos ediciones limitadas o algo así o exclusivo vamos a ver qué tal esta cajita por aquí vemos el anagrama de porche producto oficial con la licencia y por delante se supone que le damos al botón y hace ruido y este sería se supone el sonido que hace vamos a abrirlo vamos a sacarlo de aquí y a ver qué tal está abrimos por aquí esta pestañita a ver por el otro lado hay que darle un poquito más con el cúter buenas chavales le damos aquí con el cúter a ver esto sale aquí donde más tenemos por aquí tenemos otra vale por aquí detrás hay otra y creo que con éstas ya haremos a ver si puede abrir la puertecita esta de aquí no sé si hay otro celo o algo no pero no hay más ahora sí lo tenemos chavales ahora sí va a salir de aquí este porche que tenía muchas ganas me gustó mucho ya os digo estuve mirando piezas de mayorett y encontré esto y lo tuve que pedir no voy a poder resistir hay que ver a ver esto debe faltar alguno más esto por aquí y esto a lo mejor es que está atado del otro lado o algo vamos a abrir el otro lado también por si acaso chavales porque no sé si es que está atado de aquí la cuestión es que se resiste se resiste como una mala cosa salir pero no tendría por qué tener nada que ver aunque ya os digo lo voy a acabar abriendo de los dos lados porque si no parece ser que no quiere salir y también vale se escucha por aquí angelito por aquí vale ahora sí que creo que ya está vamos a ver si lo tengo chavales ahora sí ahora sí lo hemos sacado fuera de aquí y el cochecito pequeño y también ya con celo chavales no lo estoy enseñando porque estoy intentando sacar esto vale y es bastante lioso tengo vamos a ver me voy a ir a la fuerza bruta vale ya tengo liberado este de aquí más o menos con su cartoncito a la fuera cartones por aquí vale este es el chiquitillo este es el de la escala 164 ahora lo miraremos bien vale este es el de la escala 164 lo vamos a dejar por aquí y vamos a ver este gigante garaje mirad este fondito está guapo y por debajo irá mira con un abre fácil se gira y se quita vale por aquí otro o sea que esto se desengancha muy fácilmente chavales muy bien no nos cuesta mucho o sea que vale y por aquí lleva también las instrucciones que se han venido las vamos a quitar no queremos instrucciones vamos a ver el porchecito vamos a ver enfocamos un poquito mejor vale aquí lo tenemos chavales mirad que chulada de porche la escala no sé si sería 118 no sabría decirlo pero bueno chulada me encantan los porches hombre como ya lo habíamos arrancado el tío ya hace ruidos está bien detallado está guapo este qué pensáis chavales chulada por abajo hay que abrirlo de aquí si no me equivoco aquí sería cerrado no abierto aquí sería abierto bueno y así se nos abriría el compartimiento para meter los coches esta por aquí y esta pieza por aquí vale tendríamos cuatro arriba y en la parte de abajo uno dos tres cuatro y cinco cinco y cuatro tendríamos nueve nueve espacios para guardar nuestros coches vale chavales nueve espacios para guardar nuestros coches no está nada mal ahora probaremos con con aquel a ver qué tal con el chiquitillo a ver qué tal se ve dentro a ver mirad esto chulada tenía ganas de verlo la verdad que está muy bien este Porsche el GT3 RS estos cochecitos se abren las puertecitas esto es un plus a ver si lo abro sin romperlo no me quiero forzar mucho no lo voy a forzar mucho no sé si llega a abrirse mucho más pero bueno ya los trastearé ya los forzaré pero no creo que es así no sé si se abre más un aliciente esto de que se puede abrir chavales no sé qué pensáis pero es un aliciente creo que también tenía suspensión no este no tiene suspensión ¿no? ¿cómo sí? sí tiene suspensión ¿no? sí mira chavales este sí que tiene suspensión mirad como baja aquí lo podéis ver a ver si lo veis bien mirad tiene suspensión estos Mayoret la verdad que cuando lo sueltas se nota mirad el bote sus espejitos todos los detalles súper guapo este GT3 vale de medida 1.64 está bien detallado me gusta luego haremos unas tomitas para al final del vídeo para que lo podáis ver bien y mirad por ejemplo vamos a coger un Porsche de por aquí detrás a ver este mismo que se supone que sería esto un GT3 LRS sería este este sería un RS y este pues también pero la diferencia sería el alero bueno bastante diferente sí el año también es diferente pero bueno mirad las medidas como los Hot Wheels vale unas medidas muy muy parecidas y nada están guapos tengo que conseguirme más de estos quiero mirar a ver si me consigo más de Mayoret porque la verdad que la marca se ve muy bien esto es metal esto de aquí abajo es plástico y las ruedas son de plástico también sí sí pero están muy bien hechos sí hay los otros que son los deluxe que eso sí que llevan ruedas de goma este se abre en las puertecitas un detallito muy guapo que se abran las puertas y nada no sé qué os parece chavales bienvenido a la colección de los Porsche me ha gustado mucho a ver esto y lo que hicimos esto ya lo guardaríamos aquí y podría guardar nueve de tus coches los que tú prefieras aquí dentro me parece una chulada no sé qué pensáis chavales dejadme en los comentarios si os gusta esta marca Mayoret si habéis visto muchas cosas mirad y se ven los coches dentro o sea que hasta puedes ver los que pongas arriba me parece una chulada qué guapo esto no lo sabía que se podía ver que era transparente el cristal está guapo los puedes tener expuestos puedes tener arriba cuatro guapos guapos y que se vean desde fuera la verdad que me ha gustado un montón encima arranca ahí tú cuando le das tiene batería infinita ya os digo pasada de Porsche GT3 me encanta esta marca me encanta esta marca y nada una especie de expositor de coche grande con coche pequeño dentro a mí me ha gustado un montón no sé qué pensáis chavales decídmelo en los comentarios y qué hacemos con esta marca porque Mayoret la verdad que está haciendo cosas muy buenas y esta pieza la verdad que está muy muy bien o sea que nada vamos a hacerles unas tomitas vamos a verlos al detalle hasta aquí os dejo yo luego ya nos vemos y nada chavales si os gusta el vídeo darle al like suscribiros y dejar en los comentarios las cositas y nada os dejo algunas imágenes y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.